Bueno, David, ¿tú sabes los tipos de números que hay o no? ¿Eh? No, este, David, este. Ah, va. Este. Los enteros racionales. Yo también me los sé. Sigue, sigue. Y racionales. ¿Y? No sé. Vale. Te olvidas de los complejos. Eso todavía no... Primero están los naturales, que son el cero, el uno, el dos, el tres y esas cosas. ¿Vale? Número... Luego, están los enteros. Te va, ¿por qué quieres? Que son, además de los naturales, los negativos. ¿Vale? Luego están los racionales, que son los que se pueden expresar... Como una fracción. Yo lo divido en dos. Estos son q, por ejemplo, dos tercios, menos un medio, menos siete cuartos. ¿Vale? Y luego, aparte de eso, están los irracionales, que no se pueden representar como una fracción. Por ejemplo, raíz de dos, no hay manera de que tú lo representes como una fracción. No hay. Pi, tampoco. El número aureo. El número aureo, que es fi, creo que es este, tampoco. E, tampoco. Tú nunca vas a poder escribir ese número. Y tú me dirás, ¿y cómo lo acabas de escribir tú? Hombre, con todos los decimales digo. Y todos estos forman los números reales. Entonces, te va a poner un ejercicio y te va a decir, di de qué tipo es este número. Dos tercios. Dos tercios, ¿de qué tipo es? ¿Eh? Dios, Dios. ¿Cómo? Q. Menos uno. Los enteros. Cuatro medios. No. Te lo van a poner para jorobarte, ¿vale? Tienes que poner natural. Muy bien. Mañana te quiero ver con otra cosa puesta. No, mañana me va a ver con otra cosa puesta. ¿Te quieres leer, por favor? Venga. Dice la agenda. ¿Por qué altura? Porque es dos. Ah. Es el trampa, eso no vale. No, no, es trampa. Es que te lo voy a poner en el examen. Para ver si cae o no cae. A ver, un número raro, no así. A ver. 0,1 periodo. ¿De qué tipo es? No. Los que son periódicos son racionales siempre. Por ejemplo, dos tercios, para que te dé un periodo, tiene que ser un número racional. Tiene que ser una fracción. ¿Vale? Entonces, si te cae un número periódico, es Q. Siempre. Ahora, tía, sale un número. Menos raíz de 3. Este sí. Pero también te va a poner, para pillarte, te lo prometo por Snoopy. Te lo prometo. ¿No crees Snoopy? Por favor. Bueno, te lo prometo por Yoda y la fuerza. Que no te va a abandonar. Es como el desodorante. Te va a poner, a tomar el S, menos raíz de 8. Raíz cúbica de 8. Entonces ya, jorobante total. Y esto es menos 2. ¿Vale? Y es un número entero. ¿Vale? Entonces, ¿con qué te tiene que quedar tú para mañana, para el examen? Yo no te veo escribiendo. Ya estamos. ¿Cómo te estoy mirando? Primero. Primero. No. Tienes que copiar mientras escribes. Claro. Es que... Es así. ¿Tú te has enterado o no? De esto te has enterado, ¿no? Voy a sacar un ejercicio a ver si te has enterado.